Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Veréis, os estaréis preguntando qué hacemos aquí. Concretamente, este es un mapa que muestra los movimientos de las derivas totales de agua que existen en el planeta a nivel global. Esto lo hace un servicio internacional que se llama el CIMSS. Concretamente, es el Instituto de Cooperación para los Estudios Satelitales Meteorológicos. Este mapa es peculiar porque es diseñado o creado con lo que ellos llaman una serie de imágenes que muestran las microondas cuando impactan con la atmósfera, generando este mapa debido a la densidad de agua que hay en las zonas indicadas. Digamos que a través de las microondas son capaces de elaborar esa densidad de agua. Y usted se estará preguntando, ¿y todo esto que cuentas, qué tiene que ver con ese misterio que has hablado de la Antártida, esa extraña anomalía en la Antártida? Vamos a ello. Si nosotros en esta página web nos vamos a lo que llaman Animación Animation, la página web está aquí, podéis entrar si queréis, Animation Recent, aquí, nos encontramos un histórico de estas animaciones GIF que se remontan al año 2013, como podéis ver aquí, 2013, 12, 29, concretamente diciembre, ahí empiezan, y tienen incluso el año 2012, 2011 y 2010 en otros formatos. Es muy antiguo, hay datos muy antiguos. Pero, si nosotros cogemos, y nos vamos al final del todo, y nos hacemos con la animación que se generó el 1 de abril de este año, del 2017, mirad lo que se ve. Esta es la animación que se generó el 1 de abril. Si la veis detenidamente, observáis algo extraño que surge de la Antártida. Mirad, concretamente de aquí, lo vais a ver ahora, aquí. ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? Algo que surge de aquí, de la Antártida. Algo que surge como un tren de ondas. Mírelo otra vez. Ahí está. ¿Lo ve? ¿Lo puede ver? Un tren de ondas que surge de la Antártida. Mírele. Ahí está. Claro, nosotros nos preguntamos qué es eso y si es una anomalía del satélite. Yo le diré que no es una anomalía del satélite porque luego le vamos a mostrar, fotograma a fotograma, cómo esa imagen se crea por varias tomas satelitales. Si nosotros nos vamos al editor de imágenes preferido y hacemos un análisis de la hora que viene aquí, la hora concretamente a la que se produce viene aquí, en esta parte de aquí. Aquí está la hora. Si nosotros nos vamos ahí y cogemos la hora y vemos que el 1 de abril, cuando empieza el día, con el horario internacional, el UTC, no pasa nada. Ahora, avanzamos, a la 1 de la mañana tampoco, y vemos cómo a las 2 de la mañana, hora mundial, se puede ver claramente cómo el tren de ondas empieza a surgir. ¿Lo puede ver aquí? ¿Puede ver cómo surge el tren de ondas? Vamos a ponernos así, para que usted lo vea. ¿Lo puede ver aquí? ¿Cómo empieza a surgir? No es una anomalía del satélite, porque en las siguientes imágenes, y si vemos la imagen generada a las 3, vemos que el tren de ondas avanza a las 4, y aquí ya tiene mucha potencia. Podemos ver claramente cómo ese tren de ondas ya ha alcanzado hasta este punto. Hasta este punto. Luego continúa a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, y ya parece que a las 8 se va diluyendo, como que va perdiendo intensidad. ¿Lo puede ver? ¿Ve cómo pierde intensidad? Ya va desapareciéndose, hasta que prácticamente a las 12 de la mañana, hay un pequeñito rastro aquí, que podemos ver, pero nada más. Y luego desaparece. Por consiguiente, no es un defecto de la toma de la imagen del satélite, porque la secuencia es clara y nítida. Si hacemos un seguimiento de la dirección que sale ese tren de ondas de la Antártida, en esta dirección del Pacífico, digamos que esa dirección que toma, más o menos, sería algo así. Como que va por aquí, como que va por aquí, como que va por aquí, y como que impacta aquí. Aproximadamente, no lo he hecho bien, porque posiblemente haya sido, sea así, más correctamente, y llega a este punto en concreto. ¿Sabéis lo que ocurrió en ese punto, concretamente, a la hora en la que empieza a diluirse ese evento? Mirad. En ese punto, están las llamadas Islas Curiles. Las Islas Curiles. Pues, en las Islas Curiles, el 1 de abril, a las 8, 13, hora mundial, UTC también, se produce un terremoto de magnitud 5.2. No es una gran magnitud, pero tampoco es pequeña. Es una magnitud considerable, bastante considerable, en las Islas Curiles. Y esta es la página, ni más ni menos, del USGS, que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, donde se puede ver, efectivamente, este punto, donde se produjo ese terremoto de, concretamente, magnitud 5.2. Las Islas Curiles son muy extrañas, porque las Islas Curiles están en disputa entre Japón, como se puede ver aquí, y Rusia. Aquí se puede ver. Territorio disputado por Japón y por Rusia. Unas islas muy extrañas. Llevan muchos años disputándose esas islas. Por ejemplo, la isla Atlasov, que es esta que tenemos aquí, con un extraño volcán y una neblina muy peculiar. Pues, en esta zona, el día en el que el tren de ondas aparece, y más concretamente, a las 8, que indican que se produce, aquí, vemos que va en esa dirección, más exactamente, en esa dirección, que pudiéramos decir que alcanza esa zona, un importante terremoto, o medianamente importante terremoto, en las islas Curiles. Claro, de todo esto, nos surgen muchas preguntas. En primer lugar, vamos a ver, concretamente, ¿de qué parte de la Antártida proviene este misterioso tren de ondas que fue detectado por los satélites? ¿De qué parte de la Antártida? Alguna zona que debe estar situada por aquí. Evidentemente, no lo vemos porque el mapa no lo indica. ¿Qué tipo de tecnología hay para que puedan lanzar un tren de ondas de esa potencia que sea detectado por los satélites? Imaginaos la potencia que tiene el sistema, lo que tienen en la Antártida. Tercero, ¿por qué se envía ese tren de ondas en aquella dirección? Y cuarto, ¿por qué, sincrónicamente, hay un terremoto o el terremoto más importante de esa área se produce concretamente en esa zona y a esa hora en la que esas microondas son emitidas? Lo que yo digo es, ¿tienen en la Antártida alguna máquina parecida al HAARP capaz de producir terremotos? ¿Es posible eso? Pues oiga, mire, no lo sé, pero desde luego aquí está la evidencia y esto, como ya he dicho antes, no es un error del satélite. La aberración se produce claramente, claramente, y se puede ver en las distintas secuencias. Voy a quitar todas estas estas dibujos que he hecho encima y se puede ver claramente en la secuencia cómo empieza a aparecer la potencia de microondas, va creciendo, se adentra por el océano Pacífico y va concretamente en esa dirección. Y la animación, como habéis visto antes, la podéis ver aquí. Podéis ir a esta dirección y comprobar todos estos datos que estamos comentando. ¿Qué es lo que hay en la Antártida? ¿Qué tanto interés está suscitando últimamente? ¿Qué sucede allí? ¿Por qué envían un tren de ondas? Claro, son muchas las preguntas las que nos hacemos, muchas de las muchas preguntas las que se generan a raíz de estos datos. Me ha parecido interesante y he querido contaroslo un poco para que estemos en perspectiva de que hay ciertas cosas que, aunque son muy anónimas, quizás tengan una importante repercusión y quizás ese tren de ondas y ese terremoto sea un aviso a algo o a alguien de cuidado que tenemos una máquina capaz de producir terremotos. No lo sé, tal vez nuevamente a Japón, demasiado cerca. Vamos a dejarlo ahí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.